¿Qué es el espacio de 80.000 metros cuadrados? Estamos en un espacio de 80.000 metros cuadrados, siete veces más grande que el espacio que tuvimos en el 2011. Tenemos un 50% más de inscriptos, tenemos 2.600 empresas inscriptas. Tenemos tres veces más rondas de negocios, tenemos 12.500 citas de rondas de negocios. Y eso indudablemente habla de un crecimiento de la propuesta, de que la propuesta es una propuesta necesaria, contundente, y que fue tomada por los emprendedores y por las empresas del sector como una propuesta necesaria para ellos. Estamos trabajando mucho en mostrar los procesos productivos de las industrias culturales. Sabemos que las industrias culturales surgen de un talento, surgen de una creatividad, pero queremos mostrar todo el proceso de producción material de ese talento y esa productividad. cómo ese talento se transforma en un objeto, en un libro, en una película, en un videojuego, en un objeto de diseño. Por lo tanto, durante estos cuatro días, va a haber talleres en donde va a haber producción. Y la tensión que siempre que hemos mostrado en Mica es entre lo tradicional y lo tecnológico. La tecnología tiene que ver con un uso determinado y también tiene que ver con que estos diez años de proceso de crecimiento, de inclusión en la Argentina, permite que cuando hablamos de tecnología, no hablemos de una brecha, sino de la posibilidad de cerrar esa brecha. Experiencias como esa, la entrega de las escuelas, TDA. Entonces nosotros queremos, cuando hablamos del entrecruzamiento cultural, también incorporar el tema tecnológico. Sin fascinación por la tecnología. Lo que prima es la idea, el concepto, el talento. Pero hoy un productor cultural tiene que necesariamente ser un gestor cultural. Que utilice varias herramientas, además, de la herramienta propia de su oficio. Este Mica está demostrando que es un proyecto que debe seguir asentándose en los dos pilares básicos, que son trabajar en conjunto con los seis sectores, ser la gran vidriera de la producción cultural argentina y ser un proyecto federal. Micaena 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 Gracias.